Los acúfenos se manifiestan con pitidos. El paciente refiere la presencia de un ruido en su interior, tipo un piiii, o alguna especie como de chasquido, de zumbido, que puede estar tanto en un oído como en el otro. Y muchas veces también se acompaña de una cierta pérdida auditiva, que llamamos hipoacusia, y de la molestia al oír determinados sonidos, que es la hiperacusia o algeacusia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!